Somos negros, somos pobres como tu compadre Toma la zapatilla, llévatela te regalo Cuidado, kra молодa, papá apple. Germo, dale un beso y no es que vaya contenta. la vacuna Ой, una vez tres, un choc, un beato no papá ya me jodé, papá ya me quede que tú no bailes tú, hombre estás emocionado